¿Qué es la vida de 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 la vida? Porque mi meta era irme más lejos. Bueno, mi esposo tuvo que viajar en el 2009. Más que nada fue por la cuestión económica, ¿no? El trabajo no estaba tan bien, lo que él ganaba no alcanzaba, no era suficiente para los gastos de la casa. Más que nada, los gastos de la casa no, sino la universidad de mi hijo. Bueno, sufrió duro mi hijo para llegar para allá, porque él fue, no fue con visa o nada, por decirlo. Sufrí duro. Después de cuatro años llegó mi hijo allá. Mi hijo vive en Nueva York. Él se ha ido ilegal. O sea, él no puede salir de ahí. La situación de las personas migrantes en el Perú ha ido creciendo a través del tiempo. A medida que han ido pasando los años, esta situación migratoria se ha ido incrementando más. Sin embargo, no se había tomado en cuenta qué le sucede a la persona que se quede en el país. Es por esto que el proyecto Dos Orillas empieza su labor viendo cómo puede unir a la persona migrante relacionándolo a políticas que puedan favorecer no solamente a la persona que viaja, sino a la persona que se queda. La primera acción que se realizó en el proyecto fue poder conocer la realidad de la persona migrante y sus familias. Entonces, por este motivo, se realizó una investigación cualitativa. Y saber todos los días que él llegaba a las siete y media de la noche y saber que ya no iba a llegar a las siete y media de la noche, pues chocaba, ¿no? Al principio fue duro, ¿no? Chocó bastante porque éramos muy unidos. El proyecto Dos Orillas ha establecido alianzas también con otras instituciones. De esta manera ha podido participar en la Red Andina de Migraciones. La Red Andina de Migraciones es una articulación de organizaciones de la región andina que busca promover mejores políticas públicas en la región en materia migratoria. En ese proceso fue que invitamos al proyecto Dos Orillas a una de nuestras sesiones de capacitación, ¿no? Una de esas sesiones fue sobre el fenómeno del retorno. Y ahí es donde fue invitada Dos Orillas a exponer y luego surgió la idea de articularnos más al punto que Dos Orillas a través de Aspen se integró a la Red Andina también. En el proyecto se realizaron también diversas acciones con el fin de sensibilizar sobre el tema migratorio. Estas acciones están relacionadas a una campaña comunicacional en diferentes niveles. La promoción que hace Dos Orillas o que ha hecho Dos Orillas ha sido muy importante porque siendo masivo, en la medida que hay 3 millones y medio de peruanos o un poco menos de peruanos en el exterior, no era muy discutido. A raíz del esfuerzo de Dos Orillas, cada vez más es un tema masivo, ¿no? Ayuda mucho a que este tema sea visibilizado y que hoy día sea uno de los temas de la agenda nacional. Otra de las actividades que se realizaron en el proyecto fue la actividad de orientación. Esto se realizó a través de la implementación de un centro de orientación que se realizó, se implementó en la Municipalidad del Distrito del Agustino. En este centro de orientación lo que se buscaba era poder ayudar a las personas en un tema concreto, específico, en su vida actual, en el presente, sobre temas relacionados a la migración desde el punto de vista legal, desde el punto de vista psicológico o empresarial. Lo que más me desistió de ir fue que en la asesoría me dijo que no es necesario tanto que yo me vaya afuera para yo poder hacer mi capital. Y ya no me fui. El centro de orientación se ha realizado en alianza con la Municipalidad del Distrito del Agustino. Y vemos conveniente poder continuar con este servicio ya que se ha tenido una gran acogida por parte de la población. De esta manera estamos realizando un proceso de transferencia con la Municipalidad. Otra de las actividades que se realizaron en el proyecto fue un programa de formación. Un programa de formación que estuvo dirigido también a personas que tuvieran un familiar en el extranjero. En este programa de formación era básicamente sobre cursos técnicos productivos y las personas, generalmente mujeres, han podido llevar cursos teóricos prácticos, además de una asistencia técnica en sus propios talleres. Cuando tomé un primer curso fue el curso de patronaje. Los cursos me ayudaron a mejorar también la calidad de las prendas y también para personalmente, así ayuda psicológicamente. Ya con más fuerza y con más seguridad he podido hacer este trabajo que ahora estoy en Kiosco. Este programa de formación viene de la mano con otra actividad que se refiere al otorgamiento de créditos solidarios. Esta actividad ha estado dirigida por nuestra contraparte, Eda Prospo. Y nos invita, ¿no? Entonces yo dije, bueno, no, nada pierdo yendo ahí. Entonces me inscribo para poder participar. Para el siguiente ciclo la señorita nos informa de que hay un programa de dos orillas. El requisito era tener un pariente en el extranjero. Y yo tengo un hermano en Estados Unidos. El crédito solidario funciona ante una demanda no cubierta o una demanda insatisfecha del mercado para un tipo de cliente. Básicamente un tipo de cliente que no tiene muchos recursos, unas personas que viven en zonas bastante alejadas. Nosotros identificamos el perfil de los clientes y lo vinculamos un poco con lo que es el proyecto dos orillas. Podemos haber otorgado 353 créditos en su totalidad. El tema migratorio ya es un tema puro. Es un tema que se discute, es un tema que sale en los medios de comunicación y ahí el aporte de APE en dos orillas ha sido un periodo muy importante, ¿no es cierto? Las iniciativas del proyecto dos orillas son bastante importantes porque, como hablábamos, trabajan con dos sectores que para el fenómeno de la migración peruana son bastante importantes, ¿no? Por un lado uno que está muy visible, que son las personas que están retornando desde el exterior pero también ha trabajado con las familias de familiares de peruanos en el exterior que es un sector a la que no le prestamos mucha atención normalmente, ¿no? Y honestamente nos pareció importante e interesante promover esfuerzos como este que se refiere a Italia pero que en realidad ha cubierto una población mucho mayor es un esfuerzo que yo creo que habría que replicar que me parece no solo importante, interesante, sino útil sobre todo. Así que estamos tratando de, a través de APE colaborar con esa mirada con los peruanos que están en el extranjero y poder representarlos de verdad porque nadie sabe lo que pasa un migrante sino los migrantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!